¡Suscríbete al canal! 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 Dinora, de la 1 a la 20 menos la 14, que la acaban de coger. Dinora, si tú te ganas 2,400 dólares, ¿qué tú harías con ese dinero? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Son buenos en efectivo, muchachos. Dinora, dime el número, mi amor, de la 1 a la 20. La 7. ¿La qué? La 7. Se van. La 7 se van. Se van. La 7. La 7. Para algunos, el número de la buena suerte. Entra. No, no, entra. Entró, entró. ¡Entró! ¡Entró! ¡Y! 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 ¡No! ¡Buenos días! Una llamada, una llamada. Hello, buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Usted puede llamarlo y ganarle desde su casa. ¿Quién me habla? Ajá. Hello. Hello. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Amiga, la escucho, sí. ¿Quién me habla? Hola. Buenas tardes. Sí. María Martínez. Aquí estoy. ¿Quién me habla? Ajá. María Martínez, de Trujillo Alto. María Martínez. María. Se van. Llévatelo 2,400 dólares para Trujillo Alto. ¡Ay, María! Siento que se van. Pues yo quiero la 13. Ahí está. La 13. La 13. 1, 3, 13. 1, 3. ¿Está segura? 1, 3. Sí, segura, segura. La 13. ¿Segura? Sí, sí, segura. Pero bien segura. Mi amor, si te ganas los 2,400 dólares, ya me invito, se acaba esto y te lo depositamos en tu cuenta. ¿Son buenos? Yo se lo llevo. Directo a tu cuenta, gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Ahora mismo. Saludo a Brian, a toda la familia de Room to Go. Mi amor, vamos con la 13. ¿Estró sí o no? Sí, 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 entró. Y, y, y. ¡Ay, María! Uno más. Hello, buenas noches. 64, 121, 278. Hoy se van. Hoy se van. Hello. ¿Sí? ¿Quién me habla? Este, cara. Repítelo. ¿Quién me habla? Carmen Rivera. Carmen Rivera. Carmen Rivera. Oye, tú tienes buen oído, este, Jadie. Ok. Carmen, ¿qué número tú quieres, mi amor? El 11. ¿El 11? Tremendo número. 2,400. Se va. En la puerta. Entra o no entra? Entra. Entró. ¡Entró! ¡Entró! ¡Sí! ¡Y, y, y, y! ¡Y, y, y! ¡Y, y! ¡No! ¡No! ¡No se da a Dios, Alex! ¿Cuál era? Gracias, mi amor. ¿Cuál era su deli? ¡La 3! ¡Sí! ¡Mira para allá! Mira, la 3, mira, la 3 aquí. ¡Ay! Mira, era la 3 hoy, 2,400. ¡Ay! ¡Tan fácil! Que mañana hay 2,600 dólares. ¡Ay! ¡Estaba bien fácil! Era la 3. Era la 3. Bueno, mañana hay 2,600 dólares. Todo el mundo pendiente. Pero ahora, ayer, anoche, se fueron dos PlayStation. Y vamos a ver si hoy se lo llevan. Vamos para las banderas. Vamos a ver los chicos y las chicas que tenemos allá. Ahí tengo a mi amiga Bianca. Bianca, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene, Bianca? Carolina. De Carolina. Bianca, preparada. Vamos, si haces 5 banderas, te llevas 50 dólares. Ahora, si llegas a las 10 banderas, te llevas el PlayStation. ¿Qué hace el cabezudo allá atrás? Seguridad, seguridad ahí. Ahí está el cabezudo. Oye, para que tú veas, el cabezudo está saliendo más en televisión que Finito. Para que tú veas que querer es poder. Oye, eso le va a doler a Finito. Y tú eres su pana. Tú sabes que eso yo hacía en un programa. Yo era el DJ de un programa, ¿verdad? Entonces yo estaba aquí. Y entonces estaban los animadores allá. Y yo siempre echaba la mesa más para el frente y miraba la cámara. Ahí, ahí. Para que veas, funciona así. El show del cabezudo mañana por Telemundo. El show del cabezudo. ¿Verdad, Adolfo? Que funcionó. Yo era el DJ que se supone que ya no me viene. Entonces yo cogía la mesa y la tiraba para donde estaba la cámara. Ahí. Y me quedaba quitesito ahí. Ahí. Esperando. Adiós. Se dio. Se dio. Se dio, papá. Ok. Vamos a jugar. Bianca. Bianca. Preparada. Primera bandera, Bianca. ¿Cuál es? Saudi Arabia. ¿Cuál? Saudi Arabia. Sí. Árabe Saudita. Eso es correcto. Sí, sí. Ya tienes una, mi amor. Próxima bandera. ¿Qué pasó? Espérate, Quique, mira. Espérate, Quique, mira quién tengo aquí. Quique. ¿Pero qué es esto? Quique, mira quién tengo aquí. ¿Qué es esto? Finito, que tiene celo del cabezudo. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Bianca, ¿cuál es, mi amor? Esa no la sé. Mírala bien. Es más, empieza con San. Sí. Así empieza. Tiene muchas palabras ahí. De las islitas. San Vicente, Canadá. Cádiz. Eso es correcto. Sí. Lleva dos. Las islitas, muy bien. Bianca, te tócate ahora, mi amor. ¿Está bien? ¿Cuál es? Esa no la había visto, así que no la había visto. Ah. ¿Iraq? No sé, nada. Uno. Irak. No, 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 no. Irak. Padre. A la una. A la dos. Bianca. Angola. ¿Cómo? ¿Cuál? Mangola. Angola, sí, Angola. ¡Sí! ¡Rayos! En el último suspiro. Próxima. ¿Cuál es, Bianca? Bianca. Ay, Dios mío. Aquí todos estamos aprendiendo igual que en sus casas. Tres. Tres. Dos. Uno. ¿Pakistán? Pakistán. No. No es Pakistán. Es Mozambique. Mírala ahí. Bianca, como quiera te llevas regalitos de aquí de Telemundo y de Puerto Rico. Gana. Gracias por haber participado, mi amor. ¿Ok? Pero me dicen que tengo por ahí a Naicet. Sí. Naicet. Buenas noches, Naicet. Están organizando todo para que venga el micrófono. Naicet. Anoche se fueron dos PlayStation. Los nenes estaban bien contentos. Así que yo felicito a los chicos ayer que vinieron preparados. Alex, acuérdate que ayer no vino el productor. Estaba bien molesto porque dijo, se fueron dos PlayStation sin mí. Sin estar yo aquí. Exacto, exacto. Estaba molesto el productor. ¿Qué pasó, J.D.? Oye, que bien importante. Los chicos que quieran participar pueden enviar su información a jugar arroba ganapuertorico.com si tienen entre 10 y 16 años. Ok, vamos con la próxima. Naicet, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres? De Carolina. ¿Estás preparada, mi amor? Sí. Comenzamos ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tiene cuatro letritas nada más. Tres. Naicet. Chat. ¿Cuál? Chat. Chat. Eso es correcto. Sí. Muy bien. Naicet, próxima. ¿Cuál es? Cogió fuerza ahora. Ahora es. ¿Cuál es? En su casa jugando, ¿cuál es? Allá la abuelita jugando, el nene jugando en su casa. Julián, allá en las piedras jugando. Tres. Guinea. ¿Cuál? Guinea. Guinea. Eso es correcto. Muy bien. Sí. Próxima. Lleva dos. ¿Cuál es? Naicet. ¿Cuál es? Etopia. ¿Cuál? Etopia. Etiopía. Sí, correcto. Muy bien. Sí, lleva tres. Próxima. ¿Cuál es? Tres. Tres. ¿Cuál es? Dos. Naicet. ¿Cuál es? Uno. Naicet. No la sabe, mi amor. No. Ok. Esa es Madagascar. Gracias por haber participado. Tengo por allá también regalitos de Telemundo y de Puerto Rico a ganas. Así que sigan estudiando, sigan pasándola bien. Oye, productor, ayer se fueron, ayer se fueron, mira, los dos, tú estás un poquito molesto con nosotros. Nosotros, esos nenes fue que vinieron estudiados. Ellos se lo, se lo, se lo merecieron porque vinieron estudiados. Esos nenes fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así que lo felicito. Lo vi y la verdad me sentí bien contento. Muy bien. Estaba feliz. Muy bien. Ahora, productor, voy a jugar con personas en su casa. Ajá. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. Nos vamos con Nesquik. Dímelo, J.D. Ahora sí. Oye, el que sepa cuántos hay se lleva 200 dólares. Gracias a Nesquik. Oye. Llénalos de alegría con Nesquik. Al alimentar las metas de tu hijo con Nesquik. Ayudas a los niños del programa Mochila Alegre del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Subo una foto junto a tu producto Nesquik favorito en el Facebook de Nesquik Puerto Rico. Y podría ganar uno de diez mochilas con una laptop, materiales escolares, productos Nesquik. Y las mochilas serán entregadas por el conejito Nesquik. Así que participa ya y llénalos de alegría con Nesquik. Bueno, yo tengo, Kike, mira todos los lápices que tengo hoy. Si la persona me dice cuántos lápices, cuántos lápices hay, aquí se va a llevar 200 dólares. Cuéntelo, cuéntelo más o menos ahí. Ahí está contando más o menos. Primera llamada de cualquier lugar de Puerto Rico, 641-2178. ¿Cuántos hay? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿a quién me habla? Sí, te habla David Ortega de Bayamón. ¿David Ortega? Sí, de Bayamón. David, yo quiero regalar estos 200 dólares. ¿Tú estás preparado? Sí, claro. David, yo necesito que tú me digas cuántos lápices hay aquí. Gracias a nuestra buena gente de Nesquik. Si tú me dices cuántos lápices hay, te vas a llevar 200 dólares. Y yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo que te va a ayudar. Te va a ayudar a ti y no va a ayudar al productor. ¡Ay, a rayos! Mi amigo, hay menos de 200 lápices. Solo le gustó, solo le gustó al productor. Ok. Papi. David. Ajá. Hay menos de 200. Ok. Ok. ¿Cuántos lápices hay por 200 dólares? Hay menos de 200. ¿Para cuántos hay, David? 195. ¿Cómo? No. Hay menos de 195. Gracias, David. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sí, Cristian. ¿Cristian de qué pueblo, papá? De Carolina. De Carolina. Cristian, ¿cuántos lápices hay ahí para que te lleve los 200 dólares? Gracias a Nesquik. 151. 151. Eh, son buenos. No. Hay más de 151. Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Esto se está cerrando. Ahora fue. Hay más de 151 y menos de 195. Próxima llamada. Hello. Hello. Se van ahora. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Gretchen Cortés. Mi amor, ¿de qué pueblo eres? Gretchen. Guaynabo. De Guaynabo. Mi amor, hay más de 151 lápiz y menos de 195. Cinco. Ajá. ¿Cuántos lápices hay por 200 dólares? 172. Bueno, pero. Alex. No me digas. Ahí, ahí, ahí. Alex. 172. 172. 172. ¿Segura, Gretchen? Sí. Hay menos de 172. ¡Eh, arraio! Hay menos de 172. Y más de 151. Próxima llamada. Hello. Ahora sí. Buenas noches. 641-2178. Hello. Buenas noches. Hello. Ahí está entrando la llamada. Sí. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Yvette, escúchame, mi amor. Hay. Menos de 172. Y más de 151. Ya sabemos. ¿Cuánto? Sudeli. Ey. Sudeli, mira a Sudeli ahí. Le quito el post al productor. Sudeli, estamos en vivo. Oh. Mi amor, por 200 dólares hay menos de 172. Y más de 151. ¿Cuánto hay? 163. ¿Cuánto? 163. No. Hay más de 163. Anda. Una oportunidad más, productor. Déjame una oportunidad más. 641-2178. 641-2178. Tan cerca. Ya esto cerró. Jadie. Hay más de 163 y menos de 172. Muchachos, eso está ahí. Próxima llamada. Hello. Tan fácil que está esto. Hello. Sí, ¿quién me habla? Keisla. Keisla. Llévate los 200 dólares de Nesquik. Hay menos de 172 y más de 163 lápices. ¿Cuántos hay, mi amor? Vamos, voy a ti. 162. ¿Siento qué? 62. No, menos de 172. Hay más de 163. Y menos de... Qué nervioso. Qué nervioso. ¿Cuánto? 167. ¿167? 167. 167. A la una. A la dos. 171. Pero eso significa que la semana que viene acumulamos el premio y va a haber 400 dólares. Gracias a Nesquik. Que mira, 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 mira. Óyeme, gracias por participar a todos. Y oye, y mira qué mensajito nos trae hoy el conejito de Nesquik. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Llena de alegría tu vida. Llena de alegría a otro niño. Donando a Mochila Alegre Banco de Alimentos Puerto Rico. Soy Nesquik. Gracias, Nesquik. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana, vamos arriba. Ya me invito a saberlo todo por 10 mil dólares. Nesquik. Adiós. ¡Gracias!